Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias del Agro, mi nombre es Yileni González Ediel y les estaré acompañando por este recorrido informativo. Pero antes, conozcamos la encuesta del día, la puede conseguir en nuestra red social Twitter AgroTendencia. Presentamos la siguiente interrogante. La innovación en el sector agrícola y alimentario cada día avanza en estrategia sostenible y productiva en la economía y la sociedad. ¿Cree que estos descubrimientos son una buena solución ante el cambio climático y la despoblación rural? Participe y déjenos su opinión. A continuación, titulares. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Comenzamos con la ronda de noticias. El mercado europeo ha publicado y hecho válidas varias actualizaciones respecto a los valores de límites máximos de residuos. Una variable importante que el sector agroexportador debe tomar en cuenta en su proceso de comercialización y envío de sus productos a los distintos mercados de destino. Las modificaciones realizadas por la Unión Europea respecto a los niveles máximos de concentración de pesticidas presentes en las frutas en poscosecha muestran que, a partir del 31 de julio, los productores deben considerar un cambio relevante en los límites máximos de residuos de hiprodione. Por otra parte, las especies que se verán afectadas serán los limones, almendras, manzanas, peras, carozos, uvas de mesa, arándanos y kiwis. Así lo señaló Macarena Quevedo, gerente de gestión producto de LMR. Más noticias. El primer barco con las primeras peras chilenas partió a China. Sin duda, un hito histórico que ha dejado una huella en la fruticultura de ese país. Veamos. Las peras fueron enviadas desde una empresa exportadora ubicada en la región de Ujegens, la cual se caracteriza por tener la mayor superficie plantada de esta fruta a nivel nacional. Durante el acto de envío, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, comentó que esta exportación a China es un hito muy importante para el futuro de la fruticultura chilena. Por su parte, añadió que trabajarán de lleno para abrir el mercado chino de los cítricos y destacó también que esperan poder recibir pronto la visita del presidente chino para firmar junto al presidente Sebastián Piñera esta alianza comercial. Y otro país que se suma a las exportaciones hacia China es Panamá, ya que después de completar todos los requisitos, autoridades panameñas anunciaron que ya están listos para enviar su primer contenedor con 200 toneladas de carne bovina rumbo al país asiático. Más detalles aquí. El pasado 17 de mayo, Panamá recibió la confirmación de la habilitación del primer código aduanero para la exportación de carne bovina al mercado chino. Por consiguiente, el ministro de Comercio e Industrias panameño, Néstor González, informó que se realizará el primer envío de carne de res a la República Popular de China el próximo viernes 21 de junio y se espera que este primer contenedor rumbo al mercado asiático lleve unas 200 toneladas de carne de res a bordo bajo el sello Panamá Exporta. Aseveró que la exportación a China está garantizada hasta diciembre. En otro tema, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador informó que el ingreso de vientos con polvo de Sahara continuará por toda la semana hasta el próximo fin de semana. Esto según las proyecciones. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador informó que este polvo arrastra consigo bacterias, virus, algunas éxporas, materiales como hierro, mercurio y otros elementos. Por su parte, el ente advirtió que este viento africano puede provocar alergias, gripes o algunas crisis asmáticas, especialmente en aquellos grupos poblacionales cuyas defensas se encuentran bajas, como los niños y los adultos mayores. Por consiguiente, las autoridades enfatizaron en mantener especial atención ante cualquier señal de enfermedad y acudir a los centros de salud para recibir atención con prontitud. Un parque piloto de cooperación agrícola entre China y México inició operaciones en el distrito de Xionayang de la provincia norteña de China de Changsí con el objetivo de la construcción de un sistema de agricultura orgánica utilizando la tecnología de plantación de maíz de México. El reporte aquí. Este parque piloto tiene una superficie de cultivo de más de 280 hectáreas y forma parte de los proyectos de cooperación agrícola internacional. Con su creación, buscan la iniciativa de establecer un puente entre los dos países para reforzar su cooperación bilateral en materia científica, comercial y cultural. Así lo indicó el director de la Oficina de Cooperación Agrícola Internacional de Changsí, Wang Chuanfu. El representante chino informó además que la nación asiática ha firmado acuerdos de cooperación agrícola con otros países latinoamericanos, como Uruguay y Bolivia, con el fin de promover el desarrollo de la agricultura en el ámbito internacional. Y las exportaciones de carne vacuna a China parecen no tener techo, ya que el país asiático se lleva todas las vacas que se le ofrecen y en las últimas semanas también demandó cortes de novillo para hacer frente al déficit de carne de cerdo que produjo la peste porcina. Así, en abril China importó de la Argentina 27.000 toneladas del rubro. El director del informe ganadero argentino, Ignacio Iriarte, explicó que China ya se encontraba afectada por un faltante estructural de carne vacuna, a lo que se le agregó el déficit de proteína producido por la peste porcina, de la cual siguen apareciendo brotes en el mundo. De modo que se espera en el país asiático un recorte de tercio de su producción de carne porcina a mediado plazo, con una cifra alrededor de 12 a 15 millones de toneladas, lo que produciría un equilibrio inédito entre oferta y demanda. Cabe resaltar que esta faltante proteína le genera a Argentina oportunidades extraordinarias para exportar carne porcina y vacuna. Durante una visita de trabajo en Berna, Suiza, el viceministro chino, Jia Hanhui, anunció que Suiza se suma a los países autorizados por China para exportar carne de cerdo a su mercado. Los detalles a continuación. El registro exitoso de firmas procesadoras de carne es el resultado de la cooperación suiza-china. Entre las firmas involucradas se encuentra la Oficina Federal de Seguridad Alimentaria y Veterinaria, las autoridades de ejecución cantonales, las autoridades chinas de relevante, entre otros. Por otra parte, el consejero federal de Suiza, Guy Parmelini, y el viceministro, Yan Zhang Hui, firmaron una declaración conjunta de intenciones para una cooperación más profunda en materia de seguridad y trazabilidad de productos alimenticios y productos industriales y en la cuarentena de plantas, para fortalecer sus intercambios. Breve pausa en Noticias del Agro. Recuerden que hoy tenemos nuestra encuesta del día en el Twitter de Agrotendencia. La consiguen, participe y déjenos su opinión. Ya venimos con más. Costarricenses crean sistema de banca para emprendedores productivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!